Shudu Song, el hombre que violó a una niña llamada Na Jung. Na Jung de 8 años fue brutalmente violada cuando iba a la escuela, causando graves secuelas en la víctima y una condena muy leve para el agresor. Na Jung o Na Jung es el seudónimo de una niña que fue víctima de una violación en Corea del Sur. Su verdadera identidad nunca fue revelada. Esta medida fue tomada para proteger a la niña. Lo que se sabe es que la niña tenía 8 años en el momento del caso. Sus padres estaban casados y su madre estaba embarazada de 5 meses. La familia de Na Jung era pobre, sus padres trabajaban muchas horas al día e incluso así solo conseguían mantener las condiciones de vida básicas. El caso ocurrió en la ciudad de Ansan, Corea del Sur. Actualmente la chica debe de tener entre 18 y 20 años y su identidad sigue estando protegida para evitar una exposición innecesaria. La escuela de Na Jung estaba a pocos metros de su casa, a unos 3 minutos a pie. Su madre siempre la acompañaba de camino a la escuela y cuando llegaban la besaba en la mejilla antes de volver a casa. No se sabe con seguridad el día y el mes del caso, solo el año que fue en el 2012. El padre de Na Jung trabajaba en una fábrica y su madre tenía una pequeña tienda frente a la casa, mientras realizaba las tareas domésticas y criaba a su hija. Estaba embarazada de 5 meses, el bebé no estaba planeado y su marido aún no sabía que había un nuevo hijo en camino. Las condiciones financieras eran malas. Se sabe muy poco sobre la personalidad de la víctima, pero según algunas especulaciones, Na Jung llevaba una vida tranquila con sus padres. Era soñadora y le gustaba estudiar. Era una mañana lluviosa y ese día en particular, Na Jung salió tarde para ir a la escuela. Se cree que su madre estaba muy ocupada con el trabajo y no podía acompañarla a la escuela. La distancia era muy corta, pero a menos de 10 metros de la escuela, Na Jung fue interceptada por un hombre de mediana edad que la llevó por la fuerza a un baño de la iglesia. El lugar era muy cerca de la escuela. Na Jung fue estrangulada, ahogada en un cubo de agua hasta que perdió el conocimiento y violada cruelmente por la vagina, el ano y los oídos. El hombre también la mordió en la mejilla. Algunos periodistas que cubrieron el caso dijeron que los intestinos de la niña empezaron a salir de su ano durante la violación y el criminal los volvió a meter dentro para continuar el acto. Luego la hizo sentarse para poder continuar el acto. Al cabo de media hora, la niña fue abandonada en el lugar de los hechos completamente ensangrientada y muy magullada, pero aún así consiguió hacer una llamada de emergencia y fue rescatada. El lugar se llenó rápidamente de periodistas y los padres de los alumnos que estaban cerca empezaron a sentir pánico. Lo que se sabía es que era una niña de aproximadamente 8 años. Había sido trasladada en ambulancia en estado grave. En el momento del rescate, Na Jung oscilaba entre periodos de conciencia y confusión mental, pero pudo decir su nombre y dar el número de teléfono de su padre. Los padres fueron contactados por la policía y acudieron rápidamente al hospital. La madre estaba en estado de shock y el padre asumió las decisiones. Los médicos no podían creer que Na Jung siguiera viva. Tenía una importante hemorragia interna y un gran traumatismo en la cara y el abdomen. Hubo que operar de urgencia, había que extripar el ano de Na Jung o moriría desangrada. Como alternativa, se realizó una colostomía. La madre de Na Jung se encontraba mal en el hospital. Debido al estrés, tuvo una hemorragia vaginal. Fue ingresada en reposo, pero el bebé estaba bien. Na Jung sufría mucho de dolor y recibía analgésicos intravenosos las 24 horas del día. Cuando su padre pudo verla, se horrorizó. Una niña de solo 8 años que se encontraba entre la vida y la muerte. En ese momento, le dice a su padre que había que atrapar al hombre malo. Y dice todo lo que recuerda con gran dificultad para abrir los labios. Comienza la investigación. Las huellas dactilares de la escena del crimen se cruzan con las de un ex convicto. El hombre ha sido identificado como Shodo Son, de 56 años. Pero según la policía, eso no fue suficiente para incriminarlo. Durante la hospitalización, como mucho dolor y malestar, Na Jung tuvo que identificar a su violador mediante fotos. Se grabó una declaración en video y se envió a la policía. Shodo Son fue puesto en prisión preventiva y ya tenía varios antecedentes policiales, incluido un cargo de violación de una joven de 19 años en la década de 1980. La justicia coreana no parecía cooperar. Las defensas del criminal incluyeron varios argumentos sin sentido. El abogado de Shodo Son trabajaba con la teoría del que era un hombre alcohólico y que bajo los efectos de la sustancia perdía la memoria sobre sus actos. Incluso dijo que la ropa encontrada con sangre de la víctima la había perdido tres días antes en una obra en que había trabajado. Unos meses después, el video en el que Na Jung identificaba al criminal fue impugnado por la defensa, lo que obligó a la joven a comparecer ante el tribunal y realizar una nueva identificación en presencia de un jurado completo. No se respetó en ningún momento su sufrimiento, el tiempo de recuperación y el trauma del caso. Cho fue condenado originalmente a cadena perpetua, pero después de que Na Jung testificara que el delincuente olía alcohol, su condena se redujo a 12 años de prisión, ya que no estaba en su sano juicio mientras cometía el delito. Los padres de Na Jung han presentado una demanda contra la fiscalía por someter a su hija a sufrimientos físicos y psicológicos. El fiscal la interrogó poco después de salir del quirófano y la hizo sentarse en una posición vertical y responder a las mismas preguntas cuatro veces debido a los errores del fiscal durante la grabación. Violaron el protocolo al tomar el testimonio de una menor y grabarlo en público. En el 2011, el gobierno pagó 13 millones de wons en compensación de Na Jung por las violaciones cometidas por la fiscalía. Tras conocerse la noticia de su condena, se dejaron muchas peticiones en la página web de la Casa Azul pidiendo un nuevo juicio. Na Jung quedó con daños permanentes en el bajo vientre y se le dijo que quedaría incapacitada permanentemente. Necesitó ocho meses de tratamiento y tuvo que viajar a Seúl todos los fines de semana. A continuación, se sometió con éxito a una intervención quirúrgica para implantarle un ano artificial y ya no necesitó utilizar las bolsas de colostomía. Sufrió depresión y estrés mental tras el ataque. Un año después de la agresión tras recibir tratamiento psiquiátrico, se recuperó en un 70%. Poco después, empezó a asistir de nuevo a la escuela. Según su padre, a partir de un informe del 2020, solo ve dibujos animados y evita las noticias para no tener la oportunidad de ver algo relacionado con la violencia sexual. Shodo Son fue puesto en libertad el 13 de diciembre del 2020 y volvió a vivir con su mujer a un kilómetro de la familia de la víctima. No queríamos huir, pero no había alternativa. Quiero decir que el gobierno no hizo más que obligar a la víctima a esconderse. Dijo el padre de la niña a la BBC pocos días después de que Sho fuera liberado tras haber cumplido su condena reducida de 12 años. Añadió que Na Young se mostraba reacia a mudarse porque no quería dejar a sus amigos más cercanos. La familia también temía que exponer su identidad con el cambio de dirección, pero sintieron que no tenían otra opción. Hemos llegado al final. Si te gustó, dale like y comparte el video. No se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para cuando subamos otro video. Nos vemos en la próxima historia. ¡Gracias!